Preste mucha atención a lo que le voy a mencionar y en palabras mayúsculas porque me emociona en realidad se desarrollará en marco al Día Internacional de la Astronomía esta importante actividad cultural científica ¿Después de cuántos años Trujillo es sede de una actividad científica? Creo yo que por varios años en realidad Para esto nos acompaña el doctor Ángel Carranza Cruz quien es director del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Trujillo Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a su TV Noticias Muy buenos días, un gusto y un honor estar en este medio de información tan importante para la región norte de nuestro país Sí, bueno, lo hemos invitado justamente para que pueda dar a conocer a la colectividad de este importante evento Coméntenos por favor estos detalles que es necesario conocer Sí, como ya lo has dicho en noviembre del 18 y 19 Trujillo va a vivir una fiesta de la astronomía, de la ciencia astronómica Y esa fiesta la queremos compartir con toda la colectividad trujillana Especialmente los niños y jóvenes que se emocionan, se entusiasman Y desarrollan mucha imaginación cuando asisten a un evento de esta naturaleza Acercarse a la astronomía significa mirar más allá a lo lejano Y pensar que somos un planeta, que debemos cuidarlo y que debemos protegerlo cada vez más Estos dos días, ¿qué actividades habrán? ¿Cómo la ciudadanía puede ser partícipe de este gran evento? Sí, estos dos días se van a desarrollar en la ciudad universitaria Justamente en el observatorio astronómico de nuestra universidad Y lo más importante que estos dos días vamos a tener la presencia de astrónomos profesionales De nuestro país y también astrónomos aficionados La ciencia astronómica es una de las... la única ciencia que tiene aficionados en todo el mundo Y que estos también aportan al desarrollo científico Por lo tanto, tener a ellos presentes significa que los talleres, las conferencias, las charlas Y los momentos como, por ejemplo, conversa con un astrónomo se van a poder desarrollar Aparte de eso, tenemos también exposición de maquetas Exposición de material astronómico, especialmente de telescopios Y de objetos astronómicos desde la antigüedad Porque esta es una ciencia muy antigua Y los vamos a poner a disposición del público Para que ellos puedan interactuar con estos objetos Especialmente con los telescopios Y puedan observar tanto en el día como en la noche Ahora me mencionas de que vendrán aquí a Trujillo A la Ciudad de la Eterna Primavera, astrónomos Sí, sí, cierto La Universidad Mayor de San Marcos La Universidad Nacional de Ingeniería El Instituto Geofísico del Perú Condida, que tiene a cargo el Observatorio Nacional de Moquegua De Arequipa, de Cusco Van a acercarse de Huancayo Van a acercarse aquí al norte del país Van a estar con nosotros Y por lo tanto Uno de los objetivos fundamentales Es promover la cultura astronómica En nuestra ciudad y en nuestra región Ok, profesor ¿Cuán difícil ha sido de que este evento se desarrolle en Trujillo? Bueno, todo reto siempre tiene sus dificultades, sus obstáculos Pensábamos de que O siempre pensamos en positivo Pero siempre tenemos algunas dificultades Pensábamos hacerlo en la plaza principal De nuestra ciudad Pero no ha sido posible Hemos tratado de lograr también La participación Y lo estamos haciendo Con la Gerencia Regional de Educación Las UGELs que son entes muy importantes para promover esto a nivel de colegios e instituciones educativas Pero estas dificultades pues nos animan a seguir adelante Y estamos convencidos de que va a haber apoyo Va a haber apoyo especialmente de la empresa privada Para que estos astrónomos puedan estar aquí estos dos días Sí, conversábamos antes de dar a conocer la importante entrevista Profesora de que ustedes necesitan el apoyo de la empresa privada ¿Cómo podrían ayudarlos? Sí, porque la empresa privada juega un rol muy importante Nosotros, este, otro de los objetivos es promover el astroturismo en la región Esta es una forma de también promover el desarrollo de nuestra región Yo creo que la empresa privada siempre apuesta también por eso Para que vengan más personas de diferentes lugares a Trujillo nuevamente Y encuentren una ciudad cada vez mejor Por eso es nuestra contribución Y por eso es también la función de la universidad La función de la universidad tiene que ir más allá de sus paredes Y proyectarse a la sociedad en general Correcto Bien, profesor Finalmente el tiempo nos gana, lamentablemente Pero, a ver 18 y 19 de noviembre ¿A qué hora empieza esta importante actividad? Sí, las actividades empiezan el sábado 18 de noviembre Desde el mediodía Se van a prolongar hasta la noche Y el domingo también en la tarde A partir de las 3 de la tarde se van a comenzar a desarrollar ¿Abierto a todo el público? Es una actividad gratuita, libre Por la puerta número 2 de la ciudad universitaria Todos pueden ingresar Yo les pido a toda la colectividad Que lleven a sus niños, lleven a sus familiares Personas de todas las edades Porque para ellos es dedicado este evento cultural y científico Que la Universidad Nacional del Trujillo Junto con organizaciones 14 organizaciones a nivel nacional Está organizando para estas fechas La expectativa es grande, ¿no profesor? Sí Los nervios también La astronomía es una ciencia apasionante Y todos podemos acercarnos a ella Ahí estaremos presentes, por favor Sí, yo les agradezco muchísimo Este medio de información siempre cubre La información cultural, científica Y les agradezco mucho su apoyo A nombre de la universidad A nombre de la comisión organizadora de este evento Correcto, sí Sin duda alguna Vamos a estar presentes en este importante evento Que se desarrolla aquí en Trujillo Y como buenos trujillanos Estaremos cubriendo esta importante actividad El 18 y 19 de noviembre Tenemos que lamentablemente cumplir con una pausa publicitaria ¡Gracias!